Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este viernes, fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros y saludamos también a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos. Sufren violencia económica y psicológica mujeres indígenas de Jalisco, afirma investigador de la Universidad de Guadalajara. Entregan autoridades de salud módulos plegables para otorgar servicios médicos en zonas de difícil acceso en la zona norte del estado. Es Jalisco primer lugar mundial en trasplantes de riñón. Inicia proceso de juicio político contra el tribunal. Preside el Tribunal Administrativo del Estado, el magistrado Alberto Barba. Autoridades de Tlajomulco de Zúñiga supervisan la construcción de un vaso regulador en el fraccionamiento eucaliptos. El objetivo es prevenir inundaciones. Avance del 50% registra la construcción del vaso regulador eucaliptos en Tlajomulco de Zúñiga, anunció el presidente municipal Alberto Uribe Camacho durante un recorrido de supervisión en la obra. Indicó que este vaso cuenta con una extensión de 24 mil 727 metros cuadrados, lo que permitirá contener hasta 75 mil metros cúbicos de agua. Y la idea entonces será que cuando vengan las lluvias en esas grandes cantidades, se podrán dar cuenta que estamos ampliando los canales para poder traer más agua. Y en lugar de que el agua se vaya hacia estas zonas que se inundan, ahora la vamos a poder almacenar en esta gigantesca obra que evidentemente es un gran esfuerzo del gobierno municipal. Agregó que el objetivo es terminar este y otros cuatro vasos reguladores más antes de que inicie el temporal de lluvias y llamó a las autoridades estatales y federales a concluir la construcción de tres colectores. Pero desde aquí un llamado más al gobernador del estado de Jalisco, al director nacional del agua, al gobierno federal, para que busquen cómo podemos terminar los colectores de aguas negras residuales que están en toda esa zona. Aquí todos tenemos que tener nuestra responsabilidad. El director de Obras Públicas, Jorge González Morales, dijo que otra de las acciones que realiza el municipio para evitar inundaciones es el desasolve de canales de aguas pluviales. De manera permanente estamos haciendo limpieza tanto de arroyos como de canales. Y este año aproximadamente llevamos ya un 44% de los canales y arroyos con limpieza de maleza y el desasolve de los mismos, además de sacar la basura que se va acumulando con el que la gente arroja a los arroyos. La inversión que realiza el municipio actualmente para evitar inundaciones es de 62 millones de pesos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá aprobó en sesión ordinaria el programa Paseo Avenida Tonaltecas, que contempla el cierre de las laterales de esta vía durante todos los sábados para desarrollar diversas actividades culturales y recreativas en este punto del municipio. En este viernes así cotizan algunas de las monedas el dólar a la compra, 19 pesos con 10 centavos, a la venta 19 con 90, el euro a la compra 20 con 68, a la venta 21 pesos con 22 centavos. Crece la Bolsa de Apoyo para Emprendedores en Jalisco. La Secretaría de Desarrollo Económico tuvo un incremento de presupuesto destinado al apoyo de pequeñas y medianas empresas. Con ello se pretende fortalecer el emprendurismo. Subrayó el Secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez. Y tenemos un incremento del 24 por ciento. En este proceso, el portafolio que presentamos de programas para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en el estado de Jalisco, decirles que el año pasado era de 34 millones de pesos, este año es de 55 millones de pesos. Tenemos programas como Bienemprendo, que es un programa donde la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con el Instituto Jaliciense del Emprendedor, visitamos a los diferentes posibles destinatarios del recurso en todo el estado. Vamos a las poblaciones, verificamos las necesidades de los diferentes empresarios, ya sea desde tienda de abarrotes, carpintería, taller de aluminio, taller mecánico, salas de belleza. Y hay un apoyo de un incentivo de 10 mil pesos. Programas de SEDECO como Bienempleo pueden facilitar créditos a los emprendedores por entre 50 y 100 mil pesos o acceso a la banca de desarrollo. Pero hay que apurarse para recibir este apoyo y cuyas bases pueden ser consultadas en el sitio web sedeco.jalisco.gov.mx, explicó el secretario. Son una serie de programas en los cuales se puede participar y hay diferentes bolsas. Creo muy importante y gracias por ayudarnos a transmitirlo, que entre más rápido se inscriban, hay mayor posibilidad de que puedan tener estos apoyos para que se generen más empleos en el estado de Jalisco. Y recordarles que el primero en tiempo es primero en derecho, porque la bolsa también se va a agotar y pues es importante poder ayudar nosotros lo más pronto posible para que haya un número importante de beneficiarios en el estado de Jalisco. El funcionario señaló que en el primer bimestre de este año se crearon cerca de 16 mil fuentes de empleo. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Invitan a Jaliciense a visitar Chiapas durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y diversas organizaciones convocan a nueva movilización contra el incremento en la gasolina. Organismos de la sociedad civil convocan para que el próximo 18 de marzo se realice una manifestación para conmemorar la expropiación petrolera y reiterar la exigencia de reducir el precio de las gasolinas. El activista Jaime Hernández señaló que el punto de partida será la Glorieta Minerva en punto de las 4 de la tarde para llegar después a Plaza Liberación. Para conmemorar el acto patriótico y nacionalista emprendido en 1938 por el gobierno del general Lázaro Cárdenas de Río al decretar la nacionalización de la industria petrolera y recuperar estos recursos fundamentales para la patria. Recursos que nuevamente nos han sido arrebatados por los gobiernos traidores y apatriadas de los últimos 35 años. El titular del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, señaló que ahí se reiterará la exigencia para que las autoridades estatales y municipales reduzcan los gastos desmedidos. El tema de los salarios de los funcionarios y el tema de los gastos exorbitantes de los funcionarios y el tema de la dotación de recursos a los partidos políticos y el tema de los funcionarios que nada más son damas de compañía de los diputados y de los retidores y de muchos funcionarios que solamente nos está costando a todos. Eduardo Alisteo, Chávez, C7 Noticias. Bueno, en otros temas, la Secretaría de Turismo del Estado invita a la muestra cultural y gastronómica que se montó en sus instalaciones para que usted pueda conocer algunos detalles, bondades del municipio de Agualulco de Mercado. El titular de la dependencia, Enrique Ramos, señaló que se ofrece una muestra del acervo histórico, arquitectónico y arqueológico de este municipio. Para que se dé a conocer lo mucho que tiene para ofrecer este municipio en términos no solamente de lo que es su acervo patrimonial arquitectónico, que es muy bello, sino también en términos de cultura, el tema de arqueología. En fin, hay muchas vertientes en las cuales Agualulco a nosotros nos da para presumir. En el Congreso, diputados reconocen a emprendedores de Tecolotlán por el incremento de sus exportaciones en la industria de la moda. Los detalles en las breves legislativas. Este jueves arrancó la gestión de Ismael del Toro como presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco. En su figura recaerá la responsabilidad administrativa del legislativo por los próximos cuatro meses. Esta presidencia somete a consideración de la Asamblea incluir en el número 5 de la orden del día discusiones y aprobación, en su caso, de los acuerdos legislativos agendados con los números 5.11 al 5.18 en el punto de dictámenes de decreto primera lectura, incluidos los dictámenes marcados con los números agendados 6.6 al 6.10. Por lo que votación económica les pregunto si se aprueba. Mediante sesión del Pleno, los diputados del Congreso de Jalisco dieron cuenta de la solicitud de juicio de procedencia que interpuso la Fiscalía General en contra del magistrado Alberto Barba. A partir de esta fecha corre un lapso de 50 días para tener un veredicto. El juicio de procedencia es un proceso independiente a los juicios políticos que también se siguen en contra del magistrado. El Congreso de Jalisco entregó un reconocimiento por poner a nivel nacional e internacional el nombre del Estado mediante la confección y exportación de ropa de Tecolotlán. Exportan a más de 15 países, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Chile, Alemania, Francia, Inglaterra, República Checa, España, Suiza, Noruega, China, Japón, entre otros más. Tiene registrada su marca en 31 países. La materia prima que utilizan preferentemente es hecha en México. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Invitan a jaliscienses a visitar Chiapas durante el próximo periodo vacacional. Durante 2016 visitaron el estado de Chiapas más de 5 millones de turistas. De ellos, 265 mil fueron jaliscienses, informó el secretario de turismo de aquella entidad durante su visita en Jalisco, Mario Uvence Rojas. Indicó que Chiapas ofrece una gran cantidad de atractivos, tanto de recursos naturales como de recursos culturales. Nuestros recursos naturales son enormes. Hay algunos que son íconos del turismo nacional e internacional. Por mencionar algunos, el Cañón del Sumidero, las Cascadas de Agua Azul, el Salto de Misoljá, el Parque Nacional Lagos de Montebello, los 250 kilómetros de litorales en la costa de Chiapas. Invitó a los jaliscienses a visitar el estado ubicado en la zona sur del país, mismo que cuenta con cuatro pueblos mágicos, Palenque, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Chiapas de Corzo. Chiapas es uno de los estados más seguros del país. ¿Por qué? Porque no hay delincuencia organizada. Esa es una fortuna para nosotros. Entonces la integridad del paciente está asegurada. Agregó que la meta para este 2017 es incrementar el turismo en un 10%. Cada año, el turista deja en Chiapas una derrama económica cercana a los 19 mil millones de pesos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y Jalisco será parte del programa piloto para consolidar la reforma educativa en el país. El diputado José García Mora señaló que el lunes 13 de marzo se promulgará el nuevo modelo educativo. Explicó que incluye una revaloración de la docencia, carga curricular y fortalecimiento de las escuelas normales, entre otros temas. Sí, sí, pero no todas las escuelas. Van a ser algunas escuelas focalizadas que tendrán que ser de las diferentes modalidades. Algunas de preescolar, de ambos subsistemas, estatal y federalizado. Seguramente que incluirán algunas particulares. Escuelas primarias también en el mismo sentido. Escuelas secundarias, técnicas generales y de ambos subsistemas estatal y federalizados para poder tener una muestra muy significativa. El ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga busca el primer lugar a nivel nacional en temas de transparencia. En la más reciente evaluación de CIMTRA se posicionó en el segundo lugar. De acuerdo con los resultados de la más reciente evaluación que hizo el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Tlajomulco de Zúñiga ocupa el segundo lugar a nivel nacional en temas de transparencia. El presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, indicó que la calificación obtenida es de 98.7 sobre 100. Sin embargo, dijo que no es suficiente. Pues 98.7, pero somos más vanidosos que esos. Ya estoy citando una reunión a todas mis áreas para replantear. El siguiente año vamos a ir por el 100. Vamos a ver si esa popa le alcanza para el 100 también, porque ellos tuvieron 98.9, nos ganaron por dos décimas. Agregó que ya analiza los rubros en los que tiene que implementar nuevas acciones para alcanzar el 100. Son tres cosas, tiene que ver con las sesiones de comisiones, tienen que ser transmitidas. Voy a citar a mis áreas justamente de comunicaciones internas para que podamos estar publicando las cosas. Y tiene que ver, son tres de los puntos de los 144 que no logramos la máxima calificación. Ese es uno. Otro tiene que ver con algo de tesorería. Y una tercera que no sé exactamente qué, por eso cito mis áreas, por eso solicito una reunión con CIMTRA. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Aprueban en el Congreso del Estado iniciar dos juicios políticos en contra del magistrado Alberto Barba del Tribunal Administrativo del Estado. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y sufren violencia económica y psicológica mujeres indígenas de Jalisco. Mujeres indígenas de Jalisco callan ante el aislamiento social y de una cultura arraigada por el machismo. La violencia económica contra mujeres indígenas es la más recurrente en las zonas norte y sur. Le sigue la física, psicológica y sexual. Informó la investigadora del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara Rosa Rojas Paredes. La violencia económica la encontramos alrededor del 24%, o sea, 24 mujeres de cada 100 han recibido violencia económica. La violencia física va del 22% en términos de golpes físicos directos, de empujones y jalones de cabello al 15%, a golpes tipo patadas el 13%, aventarles objetos el 11%, agredirlas con cuchillo o navaja el 3%, intento de ahorcamiento el 2%. Señaló que de acuerdo a resultados de una investigación que se presentó a través del libro, la violencia y la exclusión de género en grupos y comunidades indígenas de Jalisco dan a conocer la violencia a la que viven mujeres en comunidades indígenas. Por su parte, el investigador del CUSEA, Fabián González, detalló que las mujeres indígenas son más vulnerables para poder acceder a programas sociales y preventivos como Línea Mujer que ofrece el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ya que en la región norte de la entidad se carece de conectividad con las vías de comunicación. El hecho de que se pueda denunciar una agresión, el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales de las mujeres ponen a disposición de todas, criollas, mestizas, indígenas, la línea de detención en contra de la violencia. Y bueno, el teléfono puede funcionar en las ciudades, pero en la sierra a veces hay señal para el celular, a veces. Y cuando hay, pues las señoras no pueden estar gritando los problemas que tienen, ¿no? Ambos investigadores llamaron a las autoridades correspondientes para garantizar a todas las mujeres programas en contra de la violencia. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Se presentó Regina, una plataforma digital que contiene el listado de empresas consideradas como igualitarias. Las inspecciones que realice la Secretaría del Trabajo tendrán perspectiva de género, protocolo que se aplicará en 16.440 inspecciones al año a la par del funcionamiento de una plataforma que contendrá el registro de empresas igualitarias. Denominada Regina, anunciaron autoridades estatales en el seno de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social. Hugo Córdoba Díaz, director general del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dio pormenores de la operación de esta plataforma que publicita a empresas con políticas igualitarias. Porque nos permite hacer aparecer de manera oficial cuáles son las empresas que se han preocupado por instrumentar prácticas o buenas prácticas que lleven a la igualdad en el centro de trabajo en tres diferentes vertientes. La primera, con el distintivo de buenas prácticas laborales, que considera la norma 025 como uno de sus ítems para trabajar con él. El distintivo de espacios por la igualdad, que promovemos en conjunto con el Instituto de Calicencia de la Mujer y que permite trabajar en todas esas partes que no forzosamente son parte de la certificación, pero que construyen un ambiente igualitario. Y por último, las empresas que tengan un contrato colectivo que considere la cláusula de igualdad y aquellas empresas que, habiendo sido inspeccionadas con el protocolo con perspectiva de género, hayan hecho las modificaciones que corresponden. Los ciudadanos pueden denunciar en la plataforma Regina, en el sitio web de la Secretaría del Trabajo, stps.jalisco.gov.mx, a las empresas que no incluyan una perspectiva de género en sus cláusulas laborales. En la reunión de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social del Comité de Evaluación y Seguimiento de las Políticas del Trabajo, se distinguió a cuatro empresas con el distintivo por la igualdad. La titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, enumeró los requisitos por los que se distinguieron empresas como La Borra del Café, Cervecería Minerva, Expresa y Grupo Apro. Primero tuvieron que comprobar tener un protocolo de selección de personal con perspectiva de género. Claro, capacitarse todas y todos con perspectiva de género para poder elaborarlo. Cumplir con igualdad salarial, es decir, mismo puesto, mismo salario. Primero, implementar lactarios como una acción afirmativa rumbo a la igualdad. Otorgar permisos de lactancia, que también este es un paso. El siguiente es hacer programas de capacitación con perspectiva de género para todo el personal que labora dentro de sus empresas. Una licencia prolongada de paternidad, un gran logro de verdad. Campañas de difusión con perspectiva de género y establecer un comité de igualdad laboral y no discriminación. La comisión también presentó un protocolo de atención al acoso y hostigamiento sexual en la administración pública y que puede ser replicado en el sector privado. Con esto se pretende crear climas favorables para la igualdad, expresó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Héctor Pizano Ramos. Y vamos a generar el mejor ambiente para la mujer, sobre todo en el ámbito laboral, que le permita empoderarse, que le permita desarrollarse y que desde todos los ámbitos, desde el más modesto, la tranquilidad desde su casa, que debe ser el entorno más seguro, hasta cuando se arriesgan en el ambiente empresarial, laboral, a crecer, a aventurarse, a lograr objetivos y metas, no solo estatales, nacionales, sino internacionales. Entonces, bueno, para mí es un orgullo ver cómo cada día, y en esta comisión lo vemos, hay más mujeres, lo cual nos hace, aparte de un ambiente, la verdad, inmejorable, pues sabemos que tenemos la capacidad y la responsabilidad para lograr los retos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En otros temas, en el Congreso del Estado se iniciaron ya dos procedimientos de juicio político contra el magistrado del Tribunal Administrativo, Alberto Barba. Los diputados en el Congreso de Jalisco aprobaron en sesión extraordinaria iniciaron el proceso de dos juicios políticos en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Jalisco, Alberto Barba. El presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro, señaló que se encontraron suficientes argumentos para presumir que el magistrado violó estatutos legales en detrimento de los municipios de Guadalajara y Zapopan. Que cuando hay elementos jurídicos, pues este Congreso va a proceder y no va a buscar que se proteja a nadie, sino al contrario, poner un ejemplo de combate a la impunidad y a la corrupción. El diputado señaló que a partir de esta fecha correrá un plazo de máximo 50 días para que luego el Pleno Parlamentario se erija en jurado y dicte una sentencia. Estando en cuadro se respetan los plazos para poder determinar la sanción, eso ya corresponderá nuevamente a la Comisión de Responsabilidades, pero ya se cierra un trámite para luego elegir a esta Asamblea del Congreso como juzgado de procedencia y poder determinar la sanción. Durante los siguientes días las partes podrán entregar a los diputados en el Congreso las suficientes pruebas para fundamentar la acusación o la defensa según sea el caso. Además de los dos juicios políticos desde hoy abiertos en contra del magistrado, también se tiene en trámite la solicitud de juicio de procedencia que hizo el Fiscal General Eduardo Almaguer. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y luego de aprobarse el inicio de estos dos procedimientos de juicio político en contra del magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba, autoridades municipales reconocieron el trabajo de los legisladores en este proceso que calificaron como histórico, ya que se decidió actuar en contra de un magistrado en funciones. Hace apenas unos meses las denuncias que presentamos, la voz que levantamos, generó que cayera nada más y nada menos que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia por una historia que ya todos ustedes conocen. El día de hoy en el Congreso se toma una decisión producto de que también levantamos la voz y que decidimos no quedarnos con los brazos cruzados para señalar lo que está sucediendo en un tribunal que necesita revisarse a fondo y que hoy se está dando un primer paso que, insisto, venimos a reconocer, y lo quiero decir de manera clara y contundente, la decisión de todos los diputados, de todos los partidos. Celebramos, y creo que todos tenemos motivos para celebrar, que hoy quedaron de lado los intereses mezquinos y los intereses de algunos grupos de los partidos políticos. Bueno, integrantes de diversas agrupaciones ciudadanas manifiestan su posición, esto en torno a la recuperación por parte del gobierno del estado de dos hectáreas del Bosque de los Colomos y Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Eduardo, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buena tarde. A la auditoría, efectivamente, colectivos ambientalistas reconocieron las acciones del gobierno de Jalisco y de la Fiscalía General para recuperar las áreas verdes de la zona metropolitana. señalan como inédito el rescate de estas doce hectáreas de la microcuenca del arroyo de la Campana en el predio conocido como Colomos 3. Pidieron en rueda de prensa la posibilidad de que este fin de semana pudieran acceder a ese predio para poder evaluar el daño que hicieron los particulares invasores y trazar la ruta de acciones a seguir para restaurarlo y convertirlo en un bosque urbano. Y amigos del Auditorio Toño, informarles que más tardaron en finalizar la rueda de prensa que en obtener respuesta por parte del Estado. Y es que esta misma mañana fueron citados por el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, quien les notificó que, vía conducto del gobernador, pues podrán estar mañana en ese predio sin problema alguno y que además estarán siendo incluidos en el plan que delinea la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para el rescate de Colomos. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente en este tema. Y luego de que el juez primero de lo civil de Tlajomulco de Zúñiga concedió la razón jurídica a ejidateros del Zapote del Valle y les otorgó la supuesta posesión de terrenos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el gobierno de Tlajomulco respalda las acciones que emprenden los ejidateros en la terminal aérea. Esto dijo el primer edil, Alberto Uribe, y es que ejidateros se ubicaron en el ingreso al estacionamiento, permitieron el acceso de usuarios de manera gratuita. Lo que siempre les he dicho a ellos, mientras no cierren calles, mientras no afecten derechos de terceros, tienen todo el respaldo del gobierno municipal de Tlajomulco, porque como todo mundo sabe, el aeropuerto está en Tlajomulco. Pero en ese sentido, yo creo que es un modelo de presión y además si tienen una sentencia de un juez que se los permite, lo pueden hacer. Lo que siempre también he repetido, lo que no se vale es que cierren carreteras y que afecten a terceros. En respuesta, el grupo aeropuerto del Pacífico, a través de un comunicado, informó que la sentencia definitiva del 26 de abril del año pasado, dictada por un tribunal colegiado, dejó firme que los terrenos concesionados al aeropuerto de Guadalajara son bienes de dominio público de la federación. Y en pocas palabras, pues básicamente el aeropuerto continúa en operación en condiciones habituales. Los usuarios deben asegurarse que cuando ingresan al estacionamiento, dispongan del boleto para poder salir de acuerdo con las condiciones usuales del estacionamiento. Y piden ciudadanos transparencia en este proceso de elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Piden organismos civiles que el nuevo Ombudsman de Jalisco sea capaz y defienda las garantías y derechos humanos de todos por encima de los intereses personales o de partido. Necesitamos que esta persona conozca y tenga una visión desde abajo, desde donde se construyen las luchas que realizan distintos colectivos y personas aquí en el estado de Jalisco, donde esto que el sistema capital, patriarcal y colonial siempre quiere invisibilizar, que es la dignidad de las personas. Cuatro colectivos de ciudadanos organizados exigieron que los currículos, la metodología y el proceso para la elección del nuevo titular de derechos humanos sea público y transparente, que el proceso esté apegado a los estándares internacionales. Esta es la ley. Les pediríamos a las diputadas y a los diputados que se pongan a leer su ley y en base a lo que nos dice la ley se haga esta convocatoria, esta consulta y estos perfiles. Me parece algo muy importante que decía el compañero es, necesitamos votos razonados, no podemos estar nada más levantando la mano como si nada, finalmente es una comisión de derechos humanos, finalmente son nuestros representantes, para eso les pagamos. Piden que se les pida a los candidatos un plan de trabajo donde se explique cómo se utilizarán los 151 millones de pesos del presupuesto anual y cómo enfrentarán la crisis de derechos humanos que se vive en Jalisco. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Cambiamos de tema y le presentamos ahora la información cultural. La cultura en breve. Como parte del compromiso que tiene por la educación musical de excelencia a temprana edad, la Academia de Música Suzuki se engalana por la premiación que obtuvo uno de sus profesores de canto y baritono, Carlos López, quien participó en el concurso nacional de ópera San Miguel 2017. Carlos detalló. Estoy muy emocionado, fue una experiencia maravillosa el estar una semana en San Miguel de Allende, recibiendo masterclass, coachings, desenvolvimiento escénico y bueno, el sábado pasado, 4 de marzo, vivir la final del concurso. López expresó sentirse muy nervioso poco antes del concurso y tuvo que tener intensos cuidados y ejercicios vocales para que su presentación fuera impecable. Aquí nos platicó las canciones que interpretó esa noche. En la primera ronda canté Comé un ápene Giorni de Aprile, que es el área de Dandini de la Cheneréntola, de Rossini. En la segunda parte canté Permeyunto o Carlo Ascolta, de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi. Su técnica, presencia y limpia interpretación fueron los factores que los jueces del concurso consideraron para tomar la decisión unánime y le otorgaran a López el primer lugar, quien durante la premiación también fue galardonado con un viaje a audicionar en Montreal. Una invitación para participar en la competencia vocal de Marmandé, Francia y otra para dar un concierto en Nueva York e interpretar The Diez Mes Soleme de Rossini. Carlos nos compartió su experiencia. Pues ya sabes que la mente de repente te traiciona y uno, yo el día de la final en la mañana me sentía incluso como un poco disfónico, sentía inflamación, sentía mucha inflamación, no estaba nada a gusto con mi voz en la mañana. Me la pasé toda la tarde como enfermo de hospital, tomando té, comiendo jengibre, vaporizaciones, todo eso, calentando muchísimo para estar listo para la noche. Pero pues todo esto es por el nervio, por el nervio y la emoción y las ganas de hacerlo lo mejor posible. Esta semana la directora general de Zagarpa, María Sofía Valencia, ingresó a las filas de promotores y generadores de cultura en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, un nombramiento con el que dijo sentirse comprometida. Y tengo ese compromiso enorme de también estar generando productos que puedan servir para la historia de Jalisco y que nos permitan revisar y analizar y aportarle realmente a la vida de nuestro Estado y a la vida de nuestra nación. Su sentido humanista y de lucha por la cultura y la equidad de género son la base de múltiples investigaciones y proyectos que sustentan su ingreso a la institución. He constituido y he formado varios grupos de mujeres, entonces esto no me lo platican, ni lo he leído, lo he vivido. Conozco y conocí a muchas de las mujeres que hicieron la historia, a muchas mujeres, tanto de Jalisco como a nivel nacional, que si fueron la primera senadora, la primera gobernadora, la primera presidenta municipal. Durante su nombramiento hizo énfasis en las etapas de lucha femenina por el reconocimiento de sus derechos políticos, desde la visibilidad, la participación de la mujer en las luchas de independencia y revolución, la lucha de emancipación, la liberación femenina, la igualdad y la equidad. Y dentro de esas luchas estuvo todo el concepto de acciones afirmativas, estuvo el concepto también de las cuotas de género, que eran una forma de expresar también las acciones afirmativas o discriminación positiva en favor de las mujeres. Luego de ahí nos vamos a otro tipo de luchas como ya, que nos llevan ya al empoderamiento de la mujer propiamente. El dar valor al trabajo que las mujeres realizamos, asumir un papel más protagónico y vivir y ejercer el acto de justicia resultado de siglos de lucha. Hace muchos años, nosotras en México no celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, porque era un día que habían hecho las mujeres socialistas y las comunistas, se decía, entonces no estaba en nuestra ideología de país reconocer esa lucha. Sin embargo, la lucha ganada por las mujeres que perecieron buscando el reconocimiento a sus derechos laborales se convirtió y se ha convertido en una bandera de lucha de las mujeres del mundo. La excelencia en su desempeño educativo de investigación profesional y social de las mujeres jaliscienses fue reconocido por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas CUSEA, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el fin de hacer hincapié en los logros que las mujeres alcanzan a pesar del sistema patriarcal que subyacen. La más de una treintena de mujeres homenajeadas tienen en común una entrega de servicio a la comunidad, proactivas, trabajadoras, inteligentes y forjadoras de un rumbo próspero para la sociedad. Entre las homenajeadas se encuentran Ana Hernández, Liliana Barbosa, Felicitas Parga, Fabiola Rubalcaba, Esther Sherman, Miriam Bachés, Magdalena Ruiz, Verónica Delgadillo, Luisa Robles, Mónica López, Lidia Rodríguez, Concepción Patiño, María de la Luz Pimenta y Angélica Ortiz López, quien se dijo motivada a continuar la visibilización de la cultura wixárika a través de la poesía. Pues con ganas de seguir apoyando en la cuestión de la escritura wixárika para el pueblo wixárika y para la gente que quiera aprender, si no hablar wixárika, pero a entender algunas palabras en wixárika, que eso es lo que yo hago, escribo poesía wixárika y textos en wixárika, hago traducciones y soy traductora e intérprete de mi lengua, que es la wixárika. Entre las metas que Angélica tiene por realizar, mencionó... El cómo enamorar a los jóvenes y a los chicos de las escuelas, el que es una herramienta básica que se escriba el huixol, porque el wixárika es oral, netamente oral, pero a partir de 20 años para acá se ha empezado a escribir en lengua, entonces ese es el reto que tenemos con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Para Angélica Ortiz no solo fue necesario ganarse el respeto de su comunidad, sino enfrentar un contexto poco solidario en el exterior por dos circunstancias, ser mujer y ser indígena. Es más fuerte el encontrarse en este mar ahora sí de gente de la ciudad y el que uno pueda sobresalir como mujer indígena, como mujer que es uno, ¿no? Entonces a veces se le cierran las puertas, pero yo creo que en mi caminar he demostrado y me he levantado de esa situación y hemos estado hasta ahorita en este momento que para mí es una cuestión muy importante el que se pueda lograr, el que le puedan reconocer a uno el trabajo que realiza. Con mucho camino por andar, Angélica se mantiene firme en su convicción de mejorar y proteger su entorno. Somos guerreras desde que nuestra mami nos trajo al mundo, todas las mujeres, pero mientras vivamos, mientras podemos hacer algo, tenemos que demostrar, igual que nuestras antecesoras mujeres, igual que tantas escritoras que hay aquí en nuestro país, mujeres importantes en todos los ámbitos, tenemos que aportar algo desde nuestras casas, desde nuestros lugares donde trabajamos. Mezquití, Polaños, Guadalajara y Huachimontones serán a sedes de la primera edición de actividades que involucran a las comunidades wixárikas del norte del estado para dar a conocer la vida cotidiana, su trabajo artesanal y los usos y costumbres de cada uno de sus pueblos. Este encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura Jalisco a través de la Dirección de Museos y Exposiciones, encabezado por Joao Rodríguez, quien detalló. Este es un primer encuentro que es resultado de una visita previa al Museo de Mezquití y diseñar distintas formas de comunicar y de hacer visible y de compartir y difundir la cultura wixárika. Este primer encuentro tiene como objetivo promover la cultura huichol a través de la producción artesanal de estas cuatro comunidades. El viernes 10 y 11 de marzo será la cita en el Museo de la Cultura Wixárika en Mezquití y el 12 y 13 de marzo en la Casa de la Moneda. Que sucederá en dos sedes por accesibilidad a las cuatro comunidades que tenemos al norte del estado de wixárikas. En Mezquití, el 10 y el 11 en el Museo de la Cultura Wixárika y el 12 en Bolaños en Casa de la Moneda. Además, este encuentro de artesanos servirá para hacer la selección de las piezas que conformarán la exposición de los wixárikas. Joao comentó. Aquí lo que tendremos es la oportunidad de ver distintos artesanos con las distintas técnicas que ellos trabajan, ya sea chaquira, hilo, bordado, estambre, cestería y la posibilidad de directamente poder adquirir la artesanía que ellos producen. Un motivo más de este primer encuentro, un resultado de este encuentro será la selección de piezas que serán una segunda exposición que será el 20 de marzo en el Hotel Riu. Finalmente, en el mes de mayo, la artesanía y la cultura wixárika regresa a Guadalajara al Museo de las Artes Populares de Jalisco, donde dentro del programa Conoce Tus Municipios, la exposición de artesanías y de las tradiciones del pueblo wixáriktari se incluirá en una muestra gastronómica. Consulta la programación a través de la página de Secretaría de Cultura Jalisco. Entregan a autoridades de salud módulos plegables para ofrecer servicios médicos en áreas de difícil acceso en la zona norte. Dos detalles al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Se entregaron a comunidades wixárikas de la zona norte unidades móviles que ofrecen servicios de salud. A partir de este día, las comunidades wixárikas cuentan con unidades móviles médicas para ser atendidas en caso de una emergencia. Durante la entrega de los 7 de 41 consultorios móviles plegables, con los que contará la Secretaría de Salud Jalisco, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que ahora los sectores más vulnerables contarán con servicios médicos oportunos. Y hoy es muestra de cómo queremos llegar a todos los rincones del Estado. Miren, Jalisco es un Estado rico naturalmente. Entonces puedes vivir y desarrollarte en cualquier parte, en la más recóndita de Jalisco. Pero a veces no están los servicios ahí. No llegan nuestros médicos ahí, no hay un centro de salud cerca. Ahí es a donde vamos a llegar con estas unidades médicas, con estos consultorios plegables que van a contar con personal muy comprometido. Detalló que la inversión total fue de 1.526.690 pesos, con recursos del programa Prospera en beneficio de 69.145 habitantes de 39 municipios. El material es de alta resistencia ante las inclemencias del tiempo y del fácil armado, con ventilación e iluminación. Indicó que es necesario que toda la población tenga acceso a la salud de manera preventiva. Y resaltó que la obesidad es un problema que afecta a chicos y grandes. Imagínense ustedes cómo ahora, en vez de estarnos entre nosotros exterminando como era hace un siglo, donde las guerras acababan con uno u otro pueblo, hoy nosotros mismos, por la falta de conocimiento y una buena alimentación. El mandatario estatal dijo que se impulsa el proyecto jalisciense de adaptación de infraestructura plegable en dichas unidades para lograr autosuficiencia en la prestación de servicios de manera temporal para mejorar las condiciones de salud de poblaciones vulnerables. María de Jesús Quesada, C7 Noticia. Y este viernes también autoridades de salud entregaron ambulancias en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Luis Alberto Fuentes nos platica. Luis Alberto, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, cómo estás? Antonio, muy buenas tardes, amigos del auditorio. Efectivamente, hoy se materializó precisamente este convenio entre la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en el cual el primero se comprometía a entregar dos unidades para servicios médicos municipales, dos ambulancias totalmente equipadas, con un costo de tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos. Estas ambulancias vienen a reforzar precisamente estos servicios, pero además una de ellas va a ser destinada permanentemente al área de la carretera Chapala, donde se encuentra la colonia Los Agaves, para dar atención precisamente a la población de este lado, de este sitio, del territorio de Tlajomulco de Zúñiga. También, durante el acto de entrega de estas ambulancias, en las que estuvieron presentes el presidente municipal Alberto Uribe y el secretario de Salud, el señor Antonio Cruz Esmada, el primero, solicitó, pues, hicieran las gestiones para que se abrieran el espacio de determinada área de Atapatía para la fumigación y evitar, pues, la plaga, los bosquitos que hay y que abundan en la zona. El señor Antonio Cruz Esmada respondió que se están haciendo las gestiones necesarias, hay campañas o hay operativos por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico para fumigar en horario nocturno. Sin embargo, se ha detectado que hasta el momento estos mosquitos, precisamente, no son transmisores de dengue, pero siguen haciendo negociaciones para reforzar, precisamente, estos programas de fumigación en la terminal aérea Atapatía. Mi reporte, Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta información. En tanto, hospitales civiles de Guadalajara buscan incrementar 40% el número de trasplantes de riñón en este año. En México existen más de 20 mil personas a la espera de un trasplante. De ellas, 12 mil son de riñón. Y conforme pasan los años, esta cifra va en aumento. El director del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó durante el convivio entre padrinos y ahijados del movimiento Apadrina un trasplante, que durante 2016 se realizaron en el Hospital Civil más de 50 trasplantes de riñón y que la meta para este año es realizar 40% más. Que el año pasado logró trasplantar a 51 pacientes y que avizoramos que este año, gracias al apoyo de Apadrina un trasplante, este número de pacientes trasplantados durante el 2016 posiblemente se incremente hasta en un 40%, porque lamentablemente con frecuencia la limitante es de carácter económico. Detalló que en promedio el costo de un tratamiento renal es de 350 mil pesos. Esto incluye el protocolo donador-receptor, la cirugía de trasplante y medicamentos, por ello la importancia de este tipo de programas sociales. Actualmente, algunos de los padrinos son políticos, figuras deportivas, cantantes, actrices y actores. Tenemos que seguir luchando en aras de la prevención de estas enfermedades crónicas, tenemos que seguir luchando en búsqueda de un mejor estado y condiciones ambientales, tenemos que seguir luchando con el propósito de que los estilos de vida saludables de la población en México lleven a un estado de salud más óptimo, menos enfermedades crónico-degenerativas, por lo tanto, menos enfermedad renal crónica y por lo tanto, menos necesidad de trasplantes. Entre las recomendaciones que emite el sector salud para mantener los riñones saludables son eliminar el consumo de alcohol y gaseosas, consumir al día entre dos y cuatro litros de agua dependiendo la edad, realizar actividad física al menos una hora al día y consumir tres frutas diariamente. Este 9 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Por cierto, Jalisco ocupa ya el número uno a nivel mundial en trasplantes de riñón. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, encabezó las acciones conmemorativas por el Día del Transplante del Riñón. En su discurso puntualizó que Jalisco es líder a nivel mundial de trasplantes. Precisó que en los últimos cuatro años se han hecho 2.215 trasplantes de ese órgano. Para otorgar de manera gratuita durante una el medicamento que requieran los pacientes trasplantados que no cuenten con seguridad social. Jalisco, ya se dijo aquí, es el estado con más trasplantes renales por millón de habitantes en el mundo. En el evento se le hizo un homenaje póstumo al doctor Gilberto Hernández Álvarez que realizó la primera intervención quirúrgica de ese tipo. Asimismo se les entregó un reconocimiento a los hospitales que participan en el programa de trasplante de órganos y tejidos. Se hizo un llamado a ser donador de órganos y expresar a los familiares esa voluntad. Podemos estar concentrados en cómo mejoramos, eficientamos a través de todas las instituciones. Por eso la infraestructura de transporte aéreo que tenemos está dispuesta para llevar los órganos y reducir el tiempo, sobre todo de traslado, sea público o privado. Aquí cuando hay alguna reunión, algún tema, el helicóptero está para eso, eso es prioridad. Si hay gira, a veces se suspende la gira, pero cuando tenemos algo de emergencia, esa es una prioridad para todos nosotros. Eduardo Alisteo, Chávez, C7 Noticias. Tome de previsiones a partir del sábado 11 de marzo, mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, habrá tierras viales sobre la avenida Lázaro Cárdenas, desde la zona de los Arcos del Milenio hasta la Gran Plaza por la organización de una carrera a cargo del Código de Jalisco. Comenzará a las 8 de la noche, se recomienda tomar vías alternas y en lo posible, evitar cruzar por la zona del Puente Matú Terremos, que contempla el cierre vial hasta la medianoche. Y es tiempo ahora de presentarle la información deportiva. La ciclista jalisciense Jessica Salazar prometió conseguir un boleto en la Selección Nacional que acudirá a Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y aseguró que aunque no abandonará el BMX, disciplina en la que comenzó su carrera deportiva, será la pista en la que enfoque todo su trabajo y objetivos. Comentó que tiene confianza en lograr su participación en todo el ciclo olímpico, incluidos Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pues con tan solo un año en pista, logró dar competencias ciclistas con años de experiencia. Sí, la verdad a mí, bueno, el pasado 2016 y el no clasificado a Juegos Olímpicos me dejó como con esa espinita, de que puedes seguir creciendo, puedes seguir mejorando en cualquier aspecto de tu entrenamiento, de la competencia y sí, estoy muy preparada para este ciclo que viene y estoy muy motivada. El medio maratón internacional de Puerto Vallarta, que se celebra por el Día del Médico, creció y además de los 21, 10 y 5K, a correrse el domingo 22 de octubre y en el que habrá cupo para 2.000 participantes, se tendrá desde el viernes 20 un circuito de atletismo con carreras de campo, pista y festival atlético infantil para niños de 3 a 13 años, informó uno de los organizadores del evento, Javier Ortiz. El día 23 de octubre es el Día del Médico y esto nació como una parte de nosotros como médicos tratar de dar ejemplo a la sociedad de que hacemos ejercicio, que hacemos dieta, o sea que tenemos una buena dieta y participar con ello, por eso nació este evento. Empezó siendo 5, luego después 5 y 10, luego ya medio maratón, pero porque la misma gente lo estuvo pidiendo. Concluimos en esta viernes, muchas gracias a nombre de todo el equipo, muy buenas tardes. Noticias al momento